Salve a ver que le parece el siguiente tema bonito Dice así compañero Te escribí una carta y no me contestaste Ni a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo y ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se amanece y no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y una cualquiera es la que ocupa tu cuerpo Y tu cuerpo hermoso y te pareces Sirenita Su, 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 su Su, 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 su Ayer la vi por la calle Vieron que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y de mi pecho rearla Mejor me di media vuelta Tal vez me iré a perdonarla Ayer vino por mi casa Que le tendiera la mano Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarle Porque no soy hombre malo Después que cure su herida Luego se me larga el diablo Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y de mi pecho rearla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Sale por aquí Esa es bonita Bonita canción Bonito tema Como no, gracias Aquí tenemos peticiones Compachayo Aquí el caballero Está pidiendo por ahí Un tema bonito Sale compachayo Dice así Dice oro Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó mujer Y el caballero En amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue cegando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Tres cartas Ya van que te mando Y de ellas Y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa Ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo Y tu recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Que contestar Que contestar Pero no sé Yo no sé Qué contestar Pero no sé Qué contestar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a cantarle Pero ya esa canción ¿Qué nos pidieron Compachayo? Claro que sí Complacemos rápidamente Con los quinientos novillos Compachayo Sale y dice Más o menos Quinientos novillos ¡Eso es! ¡Eso es! Con la fuerte noviada Cuántos trabajos pasamos Por aquella gran llanada Y en pronto no vi yo serán Todos finos y livianos No nos pudieron parar Entre veinte americanos En los llanos de palomas Se sotó un toro bragado El capora lo lazó En su caballo amielado En los llanos del Pirú Se sotó un fuerte aguacero Para poderlo parar Le formamos tiroteo Al llegar a la estación No hallábamos que decir Y es que el vaquero más joven Se acababa de morir Se acababa de morir Que razón me da de mi hijo Que no lo he visto llegar Señora Señora si le dijera Señora si le dijera En un toro En un toro En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los compuso En el barrio En el barrio Sale Gracias Ayúdame Los 500 novillos Para ustedes Esta bonita noche Claro que sí Continuamos ¿Cuál sigue? Sale pues El Fabio Navio lo dice Más o menos De esta forma ¡Más o menos! 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 Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenida El Fabio Navido ¿Dónde está tu esposa Navida? Compriéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del Fabio Navido Y el cordón de Churumbe ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenida El Fabio Navido ¿Dónde está tu esposa Navida? Compriéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del Fabio Navido Y el cordón de Churumbe El que anda enamorado Y no tiene que gastar Que le eche un jarro de agua Como cuero a remojar Bienvenido el Fabio Navido ¿Dónde está tu esposa Navida? Compriéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del Fabio Navido Y el cordón de Churumbe Ya me voy para Chihuahua A ver a las chihuahuenses A ver si bailan las puedo O las saco de las dreñas Bienvenido el Fabio Navido ¿Dónde está tu esposa Navida? Compriéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del Fabio Navido Y el cordón de Churumbe Sigue le panconeando Sigue le panconeando Sigue le panconeando Esta es la nueva del malo y gánse Ay, bala no va del mal, le dicen los que la vieron A mí no me importa nada, ya mis burros se murieron Ay, bala no va del mal, le dicen los que la vieron A mí no me importa nada, ya mis burros se murieron Que dice, y hasta te lo decían Si no fuera por la loba, aquí no se va a decir Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba, todita las catinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba, todita las catinas Que dice, y hasta te lo decían Si no fuera por la loba, aquí no se amanecían Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una mica chimolera al salir de su jacal Le dice a sus compañeras, ay, bala no va del mal Una mica chimolera al salir de su jacal Le dice a sus compañeras, ay, bala no va del mal Que dice, y hasta te lo decían Si no fuera por la loba, aquí no se amanecían Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ahí va la loba del mal, le dicen los que la vieron A mí no me importa nada, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mal, le dicen los que la vieron A mí no me importa nada, ya mis burros se murieron Que dice, y hasta te lo decían Si no fuera por la loba, aquí no se amanecían Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!